Y luego el hablar portugués, otra también, que de mi generación, bueno, esa es... Ah, nosotros, sí. La María también. Bueno, la María también. De mi generación para atrás poca gente habla el portugués. Ya no. Ya no aprendía qué cosas, ¿no? Los últimos que hablaron portugués fueron los de la edad de mi hermano Marcelino, que queda el Tenín de Cerro, mi hermano Marcelino y el Manuel Cabero. Luego ya mi hermano José nació dos años, entonces ya no era nadie. Ya mi hermano José... En la misma casa... Ya tendremos que hablar en español, de hecho no se le habla nada. Todas. Él había hablado a mi suegra, pero luego yo nada más. Y no éramos capaces de hablarle, hablando todos en portugués, no éramos capaces de hablarle en portugués a él. Y él a lo mejor nos contestaba en portugués. Y luego lo veías hablar, dices, que si habla mejor que nosotros en portugués. Pero jamás nos hemos podido decidir a él hablarle en portugués. Pues yo con Julio de novios hablábamos en portugués. Nos casamos, nos fuimos. ¿Eh? ¿Qué piti es más? Nos acostumbramos. Hablar el castellano, que ahora hablamos el castellano, no sabemos... Pues yo no soy capaz de hablar el castellano. Y con mis hermanos no puedo hablar castellano porque siempre hablo en portugués. Porque siempre hablo en portugués. Yo no puedo hablar con la gente que habla en portugués. Con la Cecilia de Natia Sebastián habla en portugués. Y yo me voy a olvidar del portugués. Porque si querían hacer chulo. Y yo que había dado y Manuel me reñía cuando hablaba portugués. Yo no soy capaz de hablar. Por ejemplo, habla en portugués. Con la Pura, con la Julia, con la... Bueno, la María se ha hecho años fuere y ya no es aptugués. No soy capaz. Ventura, que es bien joven. Y no se capaz de hablar con él en español. Porque él quiere que se le hable el portugués. Pero es por eso porque él quiere que se le hable el portugués. Él quiere y cuando pasa Ventura. Y él cuando pasa por mí igual. No, no, no. Yo no, yo el portugués siempre. Es que además él quiere. No me falso español, ¿eh? No me falso español. La palabra más portugués. Pues la habla siempre es portugués. Bueno, no, es dicho así desde un principio que le gusta. Claro. Yo no soy capaz de hablar. Y él a mí igual. Siempre le reñía en portugués. Cuando estaba en la hora con ella. Y mi hija fue todavía a la Escuela Oficial de Idiomas allí. A aprender portugués. Yo tenía una prima que ya murió. Mi prima Emilia. Guillermo. Cuando venía, ya sabes que... Mi prima Emilia, una que vivía ahí. Ah, prima, ¿qué tal? ¡Ve tú, prima! ¡Ve tú, prima! ¡Ve tú, prima! ¡Ay! Yo vie... Oye, no me falso español, ¿eh? No me falso español. 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 Es que te acostumbras tú. Nosotros en casa, yo con mi hermana no sé hablar castellano. Claro que no. Siempre hemos hablado portugués. Yo hablo el portugués con ella y el marido también. ¿No? Sí también. Con junta la portugués. Y contigo también. Pero la gente cuando está así fuera, como la que está en Bilbao, le da vergüenza. Sí. Y alguna gente. Una vez con la Mariana Flor había quedó yo allí en Bilbao, estaba con ella y estábamos allí las dos solas. Llego allí y le digo, Mariana, ¿qué tal? ¡Ay! Aquí estoy esperando. Mariana, no. ¡Tú fales y el subas! Yo en Cataluña. Hombre, claro. No ellos en catalán. Y yo va gente que habla en portugués y voy yo a hablar en español. No yo en portugués. De qué sé María, de qué sé. Hombre, no faltará más. Yo en portugués. Yo sí, yo también. Y mira, una mujer que a mí me extrañaba que aquella mujer dijera tampoco. No se habla español. La Inés de aquella de La Fuente de Losqueras. Esa es la prima de ella. Pues esa fui yo a la junquera que estaba allí y nada. Tú le hablabas en portugués y a ella, no, porque está aquí la gente en catalán y no entiende. Y a mí era muy chula. Sí, sí, sí. ¿No hablas de ellos en catalán? Pues no. Yo allí no había así nadie. Y tuya, no sé. Solo la testicia. Y de ella también. Claro, y tuya también. Sí, esa no. Te hablaban nada. Ya se murió, ¿no? Ya se murió. Hace muchos años. Pero yo gente así mayor es que me extrañaba. De qué sé, de qué sé, de qué sé. Yo mi prima... Mira, mi madre, mis tías y mi tío Pepe... Hablaron siempre portugués también, ¿no? Siempre. Mi tío venía y mis tías igual y hablaban enseguida portugués. Enseguida. A ver, no... Y mi tío ya había estudiado, hizo su carrera y todas esas cosas. Y uno siempre al portugués con la gente. Y no le jodan. Pero luego, fíjate, la madre de mi padre se casó con uno que vino de fuera. Tenía aquí un sacerdote. Vino él y se casó con mi abuela. Mi abuela era de aquí y mi abuela hablaba el portugués. Mi abuela Joaquín hablaba el portugués. Y su hermana la Catalina y todas, todas hablaban el portugués. Pero al casarse, fíjate, tuvo ocho hijos. Tenían comercio, calle, el contrabando. En casa de mi abuela tenían panadería, tenían de todo que ver. Entraban muchos contrabandistas allí. Y mi abuela hablaba con los contrabandistas. Y luego ninguno de los hijos habló portugués. Es verdad. Ninguno. Todos con el padre. Porque el marido no lo hablaba. No lo hablaba. No lo hablaba. Esa fue la razón de mi abuela Joaquín. Esa fue la razón. Lo decía siempre mi padre. Dice... La abuela hablaba... Ya te digo... Entraban allí muchos... Bueno, contrabandistas de todo. Porque tenían comercio, tenían pan, tenían esas cosas. Allí dejaban muchas veces las malas, como decía, ¿no? Que era lo que traían y lo que se llevaban. Y mi abuela, a sus hijos... Nunca habló portugués. Mi suegra, con Julio el mayor, hablaban el portugués y todo. Y los hijos... Ni la mía. Ni la maruchi, ni la... No, no. Mi suegra. Y en cambio mi madre, que eran de aquí todos, su padre, su madre, todo. Hablaban el portugués. Hablaban el portugués. Hablaban el portugués. Y mi madre se casó con mi padre. Que era... Hasta que te estoy diciendo... Tenía que hablar con él en español. Exactamente. Y ella fue a hablar con él, con nosotros cuantas veces le tía mamá, ¿por qué no? Porque papá habla español y siempre... Y es verdad. Y se decían siempre... Mi padre entiende todo. Mi suegra eran ocho. Cuatro. La gente entiende todo. Mi cuñazo hasta los míos que están... Una. Mi cuñazo Joaquina dos. Mi cuñazo Julia tres. Mi cuñazo José cuatro. Y Pedro, mi marido cinco. Y ahí para adelante, en español. Mi cuñazo María. Mi cuñazo Alejandro. Mi cuñazo Emilia. En español. Y echaban cada una. Mi cuñazo María le decía así a la madre. Ah, María. Ves allá. Ves si le puso la gallina. ¡Cuál madre! La verbella lavadía. Y pues el arrojo... La verbella lavadía. Pues lo que oía. Brumoye. Y el José... El José Pepe Leche con la de pie. ¿Qué anda haciendo tu madre? Anda callando. Un escorregón. Anda callando. En portugués y español. En portugués y español. ¿Dónde tienes las bicicletas? Las españoladas. Exactamente. Mira, yo me acuerdo de venir de la gandra y mi hermana Joaquina me pisaron. Me quedé con la angelita, esta del serrano, y dice, uy, mire estas muchachitas cómo vienen. Y no tienen miedo. Y digo yo, estamos a besar. Llego al piso y todo. Llego al piso y todo. Y llega pa' mi madre. No, ya dices una españolada. Dices que la queres. Y él mezclaba así las cosas y yo. Ya mezclaban, hombre. ¿Os acordáis de las bodas? De las bodas cómo se creeran? ¡Huyas bodas! ¡Huyas bodas con cargazos! Estábamos allí esperando que saliera la novia porque echaban dinero y estaban allí todos esperando. Y fue una boda así que no decidí. Para que se dé a conocer la frontera, pues colaboramos. Ya está. Es que la gente, aunque no quiera... En cuanto nos juntéis... Ya estamos españolizado todo. Ya no es tanto el portugués. No. Por ejemplo... No, señor. Mira, si mi hermana y yo no estuviéramos aquí. Estas habían hablado toda la tarde en portugués. Siempre. Hablamos siempre. Pero en cuanto se dirigen a nosotras... Pero para ella mismo no. Ya no sabe. Ya no sabe la gente y... Sí, pero vosotros habéis aportado a lo mejor también una información... Claro, una información que a nosotros no le informamos. Emilia, que es que también se ha hablado siempre en español en el pueblo. No es que, digamos, se ha hablado siempre en portugués. Es un estudio hecho, pero es de antes y lo de ahora. Entonces... Porque... La gente más alegría, la gente de fuera ya hablaban en español. O sea, que no fue solo portugués, portugués, portugués. Claro, claro. Bueno... Mira, por ejemplo, sus padres... Las fiestas. Supieron enseñarles al pequeño en español. Claro, claro. Y vosotras hablabais portugués, pero también sabíais... También hablábamos español. Mal ha hablado bien eso y pues lo hablábamos. Claro, que no era solo portugués portugués. Y que mi padre y mi madre sabían leer y escribir y allí teníamos las cartillas y pasábamos todos de escuela en el campo. Claro, claro. Claro, claro. Estaba de escuela. Venga. Ahora toca. No, es que mucho... Y se hablaba en portugués, pero se escribía en el... Escribíamos, teníamos nuestra pizarra y escribíamos. Nos hacían como eso porque mi madre y mi padre eran así. Y nos poníamos a leer y a escribir allí en nuestra pizarra y era en español que... Claro. Pero yo te quiero decir que aunque hablabais portugués... ¿No habías pasado yo a nadie os enseñó a escribir en portugués? No, nada. No, no. Era solo el hablar. Era solo el hablar. Porque esas personas no sabían tampoco escribir en portugués. Claro, no sabía mi madre. Sabía solo escribir en español y mi padre. Con el padre. No, no.